Hola, soy Alicia Adam, la directora de Sumerido Galata y vamos a ver cómo se hace una entrada en una página web, en concreto en Wordpress. Hay varias formas de acceder, la más fácil es a partir de al inicio que viene a escribir, aunque hay otras que desde mi sitio. Me voy a entradas. Y añado una nueva entrada. ¿Vale? Vamos a usar esta opción, ya que es la que es la más complicada y ya lo mejor encontrar. ¿Vale? La entrada que vamos a hacer es esta, que ya está publicada, pero vamos a ver cómo hemos llegado hasta ahí. Entonces, empezamos añadiendo una nueva entrada. Va a aparecer con el inicio el título de la entrada y el cuerpito. Entonces, en el título ponemos taller de escritura creativa Lola Manzano. Y ahora, para editar la entrada, vos podéis ir haciendo el bloque a bloque. Yo voy a poner aquí que me gusta más esta parte. O directamente, por ejemplo, yo tengo aquí esto en Word. Lo picho y ya. Nosotros como vamos a utilizar una entrada, vamos a hacer una entrada de YouTube, ¿vale? Para promocionar el taller de escritura que tenemos el martes a las 8 de la tarde. Entonces, aquí ya está todo el cuerpito de la entrada. Pero resulta de que esto, al copiar y pegar en web, puede dar fallo. Y se puede juntar la información y queda mal. Por eso lo hemos hecho de la otra manera. Ahora, para compartir esto, pues, me lo voy a compartir y copio aquí este enlace. Y me voy a mi entrada. Para compartir esto, pues, primera opción, pegar y punto. Uy, me ha dejado. No, pues, venga, vamos a ir atrás, otra vez. Vamos a ir atrás, otra vez, aquí, compartir, copiamos el enlace y probamos otra vez. Aquí, pegamos. Ahora tenemos que añadimos la leyenda. En este caso, taller de escritura creativa. Pongo la manzana, como lo quiera poner. Y ya está. Esta opción es muy fácil. Vamos a suponer que no quiero hacer esa opción, porque una vez se da fallo y que con el móvil no se suele ver. Pues, entonces, me voy aquí a más. De YouTube. Incruto. ¿Vale? Y ya está aquí. Y puedo poner otra vez la leyenda. ¿Vale? Desde el más te va a aparecer un montón de cosas, las que más sueles utilizar normalmente. Yo, en este caso, pues, en ver todos, pues, ya aparece aquí a la izquierda, pues, un montón, un montón de opciones. ¿Vale? Nosotros necesitamos más opciones, porque en esta entrada va a ser simplemente así. Pasamos a aquí, ajuste de la entrada en sí. Yo prefiero que en lugar de aparecer yo, aparezca su menú de jarata cuando son entradas así, que no son escritos por mí. Como administrador así me deja que seleccionar el autor o la autora de la entrada. Y algunas veces sí lo he tenido que hacer, pero simplemente hay que pedir permiso al autor, ¿vale? No hace la entrada sin más. Entonces, ahora en categorías, pues, ponemos la categoría que nosotros consideren, por ejemplo, taller de escritura. Ya aparece, ¿eh? Pues, voy a seleccionar esos y ya van a aparecer. En etiqueta igual, pues, yo qué sé, pues, puedo poner poesía, poema, puedo poner relato, porque es lo que vamos a hacer, reto, talleres, otra vez. Talleres, talleres de escritura. En cada vez que elija uno nuevo que no aparezca, le doy a lente y ya se queda grabado. Y así con todo. En la imagen destacada, pues, la voy a usar de biblioteca de medio. La tengo ya subida porque la entrada ya está hecha, como hemos visto. Pero si no la tuviese, pues, la daría a añadir archivos y la subiría de mi escritorio o de el sitio en el que esté. Entonces, como está subida, le doy, inserto y ya quedaría. Ahora, la última opción que aparece es, cuando le doy a publicar, me dice inmediatamente. Pues, no, no quiero inmediatamente. La quiero programar para las 10 por la tarde de la noche. Y para el mes de diciembre, el día 14, por toda la cara, ¿vale? Esto es muy útil porque a veces necesitamos tener planificado toda nuestra entrada con muchísimo tiempo de antelación. Entonces, esta opción es fantástica. Luego te permite enviar un correo en nuestro libro de prueba, etcétera. Y ahora, compartir y publicar, pues, te da distintas opciones. A mí me gustaba mucho antes que en Twitter, si te permitía y era compatible, te creaba o una sola entrada o un hilo. Que crear un hilo en Twitter así de manera tan directa era bastante interesante y a mí me gustaba. Pero, bueno, ya está. Supongo que con el tiempo volverá o no, no lo sabemos. Y ya está. Ahora vamos a ver, nos vamos a salir para ver de nuevo cómo ha quedado la entrada, ¿vale? No le he dado a publicar porque, como he dicho antes, ya estaba. Y aquí está, ¿vale? Le pincho en talla de escritura creativa de la Manzano y aparece. Este formato me gusta mucho porque aquí te permite enlazar, si tienes varias categorías de etiquetas, te permite ir enlazando. Estas serán las categorías. Y aquí la etiqueta y te va conectando una entrada con otra. Entonces, te da muchísimo juego. Esta ley de escritura de creativa fue el primero que inició Lola con nosotras. Este será el segundo. Y es un bateo récord en YouTube con muchísimas visitas. Esperamos que este también sea de vuestro agrado. Y sin más dilación, pues, aquí va a acabar esta entrada de hoy. Espero que os haya servido. Si es así, pues, agradecemos el like, los comentarios y que nos sigáis en cada una de nuestras redes. Vamos a cerrar porque he utilizado el stringer para esto. Y vamos allá. Hasta luego.